¿Te acuerdas que te da triste? ¿Ya no me salió? ¿Cuándo me salió? ¿Cuándo me salió? ¿No vas? La noche en la noche que yo soñaba Yo soñaba feliz y nadie Tú me decías que me querías Y yo miraba tu falsedad Ay, desde entonces me ve la gente Que tomó vidas de aborracharme Tomó tequila y tomó agua y diente Y yo en mis penas quisiera ahogarme Era una noche que yo soñaba Que en tu bracita me adormecía Tú me decías que me querías Y yo en muy tonto te lo creía Solo borracho no tengo miedo Porque no quiero jamás llorar Porque tu techo se cierra siempre De un secreto eterno pa' divagar Ahí vamos, Juan Pérez Sembró una parra y nació la iglesia Y de la iglesia Y de la iglesia no se ha una guía Y de la iglesia no se ha una guía Y de la iglesia Y de la iglesia no se ha una guía Gracias.